El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 7 de febrero. Esta noche, una zona de inestabilidad en la frontera norte de México provoca rachas de viento que pueden superar los 50 km por hora en los estados del norte y noreste de la República Mexicana, con posible formación de torbellinos o torbaneras en Chihuahua y Coahuila. Por otro lado, una línea de aire seco con bajo potencial de lluvias predomina en la mayor parte del país. ¡Suscríbete al canal! Conagua